referencia nuevamente a las visitas de las candidatas al Papa Francisco. Hasta en eso encontramos diferencias. Cuando se reúne Xochitl Galvez con el Papa Francisco, cuando se reúne Claudia Sheinbaum con el máximo líder católico del mundo, hay diferencias. ¿A qué me refiero? Miren, vamos a leer el tuit de Xochitl Galvez, solo para que nos demos idea del planteamiento de la candidata del PRIANREDE. Dice, me reuní en el Vaticano con su santidad, el Papa, a quien reafirmé mi fe por Dios y la Iglesia Católica. Sostuvimos un diálogo cordial e intercambiamos puntos de vista sobre la cultura del descarte, que consiste en la imaginación a todo aquello que no produce, así como sobre diversas crisis que enfrenta la humanidad. Me deseo la mayor de las suertes. Para mí, para mi familia, fue una experiencia muy emotiva, ya que tenemos profundas convicciones católicas desde hace muchas generaciones. Eso, compárelo con el mensaje que publica la doctora Claudia Sheinbaum, luego de su reunión con el Papa Francisco. Dice, quienes me han escuchado saben que en muchos de mis discursos repito una frase del Papa Francisco que dice, la única manera lícita de mirar de arriba abajo a alguna persona es cuando le das la mano para levantarse. Es una de las líneas más profundas y hermosas sobre la fraternidad y la igualdad que he escuchado. Hoy tuve el gran privilegio de ser recibida por el Papa Francisco en su despacho privado en Santa Marta. Fue una hora excepcional que nunca olvidaré, con una forma sencilla y cálida que muestra su grandeza. Le llevé de regalo unas hermosas piezas del pueblo huizarica. Además de ser el máximo representante de la iglesia católica, la religión de la gran mayoría de mi pueblo, tengo una profunda admiración por su pensamiento humanista. Me regaló grandes consejos de vida. Quiero expresar mi agradecimiento a Héctor y Mauricio Sulaimán, amigos queridos, y Adrián Payarols, amigo reciente. La enorme oportunidad que me regalaron el día de hoy de conocer a uno de los líderes y pensadores globales más grandes de los últimos tiempos. La diferencia de mensajes. Ahora entiendo por qué también se desesperaron los voceros de los malandros que ahora dicen qué poder tiene Claudia Sheinbaum para conseguir esta reunión con el Papa en horas de la noche a la mañana, mi querido Toño. Ahora resulta que Claudia Sheinbaum tuerce el brazo al Papa Francisco que se reunió ayer con Xochitl Gálvez para que también a ella le diera audiencia. Le agradezco al querido maestro Jaime Hernández que esté al pendiente de sin censura y haga notar pues la diferencia de discurso entre la candidata en el caso de la doctora Claudia Sheinbaum de la coalición Juntos Hacemos Historia, Morena Peté Verde y de la candidata del PRI André de Xochitl Gálvez. No y además Vicente hay que ser muy muy claros aquí yo veo una un rasgo de antisemitismo por parte de Xochitl Gálvez. Fíjate de la forma más cobarde el estado de Israel y sus seguidores acusan de antisemitistas a los que denuncian el genocidio en el que están incurriendo en estos momentos en la franja de Gaza. Pero este este es un verdadero antisemitismo en contra de la doctora Claudia Sheinbaum. Aquí sí se está metiendo en cuanto a la religión de una persona, el origen de una persona. Fíjate cómo es que Xochitl Gálvez hace muy muy claro que ella y su familia sí son católicos en su mensaje. Dice mi familia y yo sí somos nosotros sí somos católicos. Nada más le faltó poder no como mi adversaria, verdad? Y es algo en lo que mira han incurrido tantos de los pues pues vamos opositores a todo lo que tenga que ver con Claudia Sheinbaum. Estos mensajes completamente antisemitas. Esto sí, en mi opinión, es antisemitismo. Ahora bien, no es que yo esté a favor de lo que haga o no Claudia Sheinbaum, pero veo en el mensaje de Sheinbaum una circunstancia apolítica, una visita en la que se habla de los pueblos de México, en lo que se habla también de religión, de la religión de su pueblo, en la que se dan datos históricos y etcétera. El mensaje de Xochitl Gálvez está politizado. ¿Qué qué es esa ridiculez de que el Papa Francisco le deseó suerte a Xochitl Gálvez? Lo que nos está diciendo Xochitl Gálvez es que el Papa Francisco dio su bendición para que ganara las elecciones. Ay, por favor, es que de verdad que estos que le escriben los mensajes, estos que están detrás de la campaña Xochitl Gálvez, se exhiben solitos una y otra vez. Ahora bien, esto que mencionas de que movió los hilos con la gran fortaleza y poderío que tiene Claudia Sheinbaum para reunirse de inmediato con el Papa Francisco, es completamente ridículo. Es que es como si la comparáramos con la obra de ficción del padrino. Ya ves que Michael Corleone tenía su vara alta y con con el Vaticano y etcétera. Hace cuenta, no? Hace cuenta como si se tratara de Michael Corleone ahí teniendo su vara alta en el Vaticano. Por favor, qué 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 estupidez. Yo no conozco a alguien que verdaderamente tenga vara alta en el Vaticano y si la tienen, pues serán los panistas, no? Serán los que son muy cercanos a los legionarios de Cristo, no? Esos que pues seguramente tienen muchos elementos en la en la campaña de Xochitl Gálvez. Debo de decir que uno aprende de los grandes y por eso leo con atención lo que me escribe el maestro Jaime Hernández, a quien le agradezco el contexto. Dice la diplomacia del Vaticano suele ser muy sofisticada y sabe que el Papa tenía que recibir a las dos candidatas, pero hubo una petición a la campaña de Xochitl Gálvez para que no difundiera las fotos hasta hoy después de recibir a Claudia Sheinbaum. Del lado de Xochitl Gálvez hubo mucha presión de la iglesia y la anunciatura apostólica para que el Papa recibiera a la candidata del Frente Amplio por México. Del lado de Sheinbaum todo parece indicar que el embajador de México en el Vaticano, que es muy próximo al presidente Andrés Manuel López Obrador, de hecho, en algún momento en la mañana se ha desvivido en elogios el presidente, hizo su chamba, y bueno, pues ahí están los polos, ambos puestos, ambos posicionamientos en el Vaticano, y bueno, creo que está clara la diferencia entre una y otra candidata, pero al final eso también es un editorial de este servidor. Por cierto, a ver si Xochitl Gálvez pidió perdón por todos sus pecados en el Vaticano.